Bueno, empezamos. Primero te presenta. Muy bien. Dime. Soy Arantxa Mariscal, responsable de la Mediateca de Tabacalera. Muy bien. ¿Y eres bibliotecaria? Soy bibliotecaria de profesión. Bibliotecaria, documentalista, me defino más como bibliotecaria. Muy bien. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú cómo llegas al mundo de las bibliotecas a centros de documentación? Es decir, ¿cómo decides, en qué momento decides en tu vida que quieres ser artista, que quieres ser bibliotecaria, documentalista? Bueno, eso ocurrió en el momento en el que tenía que decir qué carrera tenía que estudiar. Me gustaban muchísimas cosas. Y dentro de las que me gustaban me propusieron la formación de biblioteconomía, pero en ese momento en el País Vasco no existía esa formación. Hoy día tampoco. Pero me dijeron, bueno, empiezo a hacer historia porque en un par de años lo van a poner allá mismo en Vitoria. Entonces me fui a hacer historia en Vitoria, seguía estudiando historia, veía que no ponían la carrera y entonces me lancé y me fui a Barcelona sin saber exactamente qué era eso, pero me apetecía hacer aquello. Y es como aterrice. Y ya no he salido de ese mundo. Pero tú cuando eras jovencita pensabas que algún día ibas a ejercer esta profesión? Nunca, nunca, nunca. Nunca. Pero yo creo que tiene una magia que te embruja. Sí. O sea, ahora estás satisfecha con la profesión que elegiste. Sí, sin duda, sin duda. No sé otras profesiones porque no las he probado, pero sí que es una profesión que tienes unos campos muy diversos y amplios para poder trabajar. Hay mucho para crear, mucho para hacer y es muy atractivo. No es un trabajo que aburra. Muy bien, gracias. 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 Gracias.